¡Hola, hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana. Muchísimas gracias, estamos creciendo, chicos, ya muy pronto, 150 mil. Vamos a comenzar rápidamente Chisme Sumo con un chisme que dije, ¿qué? ¿Cómo yo no me enteré y esto estaba pasando en las redes sociales? Me sentí indignada conmigo misma. Luego me castigué a latigazos y les prometo que esto no va a volver a pasar. Resulta que los protagonistas de High School Musical, el musical, o sea, la serie, Joshua, Olivia, están en un tremendo enredo. Aquí les voy a explicar rápidamente lo que pasó. Olivia y Joshua, pues, se conocieron mucho antes de la serie. Se llevaron muy bien, tuvieron química y ya estando en la serie, pues, parece que la química creció y estaban en algo, en arrumacos, en acercamientos, pero nada confirmado. O sea, confirmado así con título, porque confirmado para todo el mundo que los vio, pues sí. Entonces, luego de un tiempo, este Joshua le empezó a gustar otra muchachita, Sabrina Carpenter, que también es parte de Disney. Bueno, hasta ahí todo bien, pues ellos empezaron a salir y estaban juntos. Y normal, ¿no? Porque la gente cambia de relación, la gente cambia de gustos y se veían bien. Aunque también las fans de Olivia como que se metían en las redes de estos dos a criticarles y mandarle un poquito de hate. Hasta que el muchachito, este en cuestión, saca un tema musical. Anyone else. Y no saben quién aparece en el video. O sea, no aparece, aparece, pero por lo menos parte de su cuerpo. En este caso, su mano. Su bracito, sus uñas bien pintadas. Pues la Sabrina aparece en el video. Y todos, wow, le escribí una canción a la Sabrina. Hasta que Olivia decidió salir a hablar. Pero mejor dijo, no, lo voy a decir en una canción. Ella escribió Driver's License. Y no saben todo lo que dice la letra. Primero, dice que alguien le enseñó a manejar y que pensó que iban a manejar juntos para toda la vida. Donde ya se había comentado antes de que Joshua le había estado enseñando a manejar a Olivia. Entonces, por ahí podía ser una indirecta. Pero podría haber sido una casualidad. Vamos a seguir. Después le dice, tú estás con esa chica rubia. Rubia, Sabrina es rubia. Pero podría haber sido otra casualidad. Ella es mayor que yo y eso me hace insegura. Olivia tiene 21 y ella 17, pero también... ¿Casualidad? Hasta que todos nos fuimos para atrás cuando dijo que la canción que habías escrito era para mí. Y la grabó con otra persona. Ahí ya se acabaron. Qué casualidad, casualidad. No, no había nada. Era una indirecta, bien directa. Entonces, la verdad de la milanesa es de que esta canción sí transmite un montón. Así que no conozcas a esta pareja. Tú escuchas esta canción. Y la chica ha plasmado todos sus sentimientos ahí para que él los sienta. Así que esperamos que respondan también los involucrados con otras canciones, ¿no? Así sería chévere. Vamos con unas fotitos que estuvieron dando vuelta por internet. Aison y Tessa juntas. Y ustedes dirán, ¿y qué tienen? ¿Son amigas? Pues no. Siempre se tachaba a Tessa que tenía algo con Bryce. Y ahora pues la noticia sí fue... Uy, no, la que estaba en algo con Bryce está ahora con Aison y son amigas. Se toman cafecitos juntas y todo. Pues sí, sí se puede porque tal vez estuvieron, no estuvieron. Pero ellas quieren ser amigas. No hay ningún problema. Otra cosa que pasó con Bryce es este tuit que colgó Blake. Casualmente viendo un show cuando veo un dron grabando dentro de nuestra casa. Enorme invasión de privacidad e increíblemente irrespetuoso. Habrán graves consecuencias si esto sucede otra vez. Bryce y yo no toleramos esta tontería. Pues sí, tampoco van a meter ahí cámaras a la casa, chicos. Privacidad, los paparazzis ya se pasan de largo. Su denuncia nomás, su denuncia. Pero también hay otro problema con el Bryce. Y esta vez es con Jimena Jiménez. Estaban diciendo de que Jimena quiere entrarle en la relación de Bryce y Addison. Pero no quiere entrar para hacer un trío. Si no quiere entrarle y quitarle el novio a la Addison. Aquí se lo aclaro todo, chicos. Primero por los videos que estaban haciendo juntos. Luego cuando le preguntan a Addison. Tú y Bryce están juntos. Y ella pone no. ¿Y cómo que terminaron? Dice la gente. Porque después sigue. Estoy triste hoy. No más Twitter para mí. Los amo a todos. Esto explotó. Y más aún cuando Jimena traía consigo pues una cadenita que era de Bryce. Bueno, eso parece un bling bling o una cadenita. Pero nada que ver. Parecía de que Addison dijo que no estaban juntos porque en ese momento no se encontraban juntos. El que sacó la noticia pues sube TikTok Insider. O sea, la Jimena ya está en los chismes. Gringos. Y ella ahí en uno de esos videos de chismes pues respondió. Güey, qué flojera que hagan eso. Todos saben que soy así con mis amigos. Si no saben un cuento, lo inventan. Y pues sí lo inventan. Porque también te inventaron otro cuento. Jimena, te cuento. Me salió una rima. Ahora dicen que ya no es con el Bryce. O sea, de un día para otro cambiaste. Ahora es con el Nate. Sí, otro con los chicos que estaba haciendo videitos Jimena. Porque hay imágenes donde ella está bien abrazadita. O dándole cariño al chico. O trepada ahí encima de él. Pero o sea, sabemos que Jimena es bien cariñosa con sus amigos. Y como dicen, si no existe pues lo inventan. Aclara de un tema entonces, la Jimena está sola, no tiene nada. Por el momento. Otros que tampoco tienen nada. Pero ahí se comentan y parece que se llevan bien. Son Griffin y Dixie. El Griffin ahí, qué pesado. Ya suéltala. Dice, lindo cabello amigo. O sea, la trata como su compadre. Y ella también le responde igual. Gracias hermano. La Dixie respondiendo es un éxito. Pero hablamos de Dixie. Porque parece que va a ser una colaboración con Kimberly Loaiza. El Juan de Dios dice que se viene con todo. Algo nuevo nos va a presentar. Y todos estos rumores empezaron porque Dixie empezó a seguir a Kimberly. Entonces, ¿qué podemos imaginar? Pues una colaboración musical, ¿no? Oye Rod, ponte las pilas, ¿ah? ¿Tú no eras el que ibas a colaborar con la Charly? Aquí esperamos las colaboraciones. Vamos a pasar con otro tema. Y díganme ustedes. A ver, a ver. Están diciendo que Rufas se cambió el look. Y es muy parecido a Gusto. Bueno, o sea, no. Bueno, ni cómo ayudarte Rufas. Pero tal vez quiso hacer match con Legna. Y querían estar los dos pelinegros. Igual en los comentarios le ponían, ¿no? Si te pareces a Gusto. No, todo bien porque eran los fans. Pero el comentario que resaltó fue el del mismo Augusto. Me copió el estilo para que le dé bola. A Gusto te estás metiendo en problemillas. Seguro ya de aquí Legna sale a decir algo. Otro que ya no quiere decir nada es Ricky. Ya habló, ya dio su versión y dice que no va a volver a hablar de Audrey. Antes de venirme para acá y dije que no voy a mencionar nada sobre el tema de Audrey. Yo aquí vengo a pasarla bien en mis directos. Vengo a platicar con ustedes. Y bueno, las personas que estén comentando cosas malas. Pues pueden seguirlo haciendo si quieren. O pueden también salirse del directo. Vamos con la sección que la va a extrañar. Ahora el Rod Contreras está defendiendo lo suyo. Poniendo parches a todos. Por ejemplo, este chico que dice ser el Rod Contreras y solamente muestra su boca. Yo les voy a explicar esta situación. El chico este tiene muchos videos así, tapado. Solamente muestra la nariz y la boca. Entonces la gente le empezó a decir, Oye, eres Rod Contreras. Y él pues para aumentar su fama pone cosas como que tal vez, sí puede ser. Soy Rod Contreras. ¿Quién sabe? Y está ahí con la intriga. Yo les quito la intriga. Ese hombre no es Rod Contreras. La cosa es que hizo un video de quiero ser Messi, tú me Antonella. Y colocaba a las chicas y en una de esas dijo que se iba a quedar con Domi. Entonces el Rod le dijo, sí hombre, lo que tú digas. Entonces ahí queda claro que el Rod está marcando su territorio. En otros comentarios pues le ponen todo lo de Domi cuando él le está mostrándose. Y él pone carita desonrojado. Y luego le dicen, Rod, danos una señal que todo está bien con la Domi. Y él pone me gusta. Like, chicos, like. Ya saben que los likes son un sí. Pero Rod, atento, atento a esta situación. Me están mandando fotos, likes y todo acerca de Domi con Kevlex. Que entre ellos están ahí dándose likes a las fotitos de Instagram. Bueno, yo la verdad no le veo nada malo. Pero sí queremos meterle candela. ¡Uy, Rod! Va a meterle polémica, ¿no? Otra que ya también dejó bastante claro de quién es ese cuerpillo que se maneja. Es la Mon Pantoja porque pone así una foto súper sexy en traje de baño color carne y pone tuya. Yo dije, ¿esta es una portada de un video musical? Pero no, era solamente para aclarar que es tuya. O sea, ¿de quién? De Edwin porque encima lo etiqueta. ¿Nos quedó claro, Mon? Gracias. Ya está confirmado entonces, ¿no? La Mon con pareja, la Domi sin el Rod. Rod, por favor, ¿qué sientes al respecto? Danos un consejo. De depresión. Que se pongan a grabar. No puede dar al consejo de depresión porque él es una persona que sufre mucho de eso. Pero me pongo a grabar y se me olvida. O sea, literal, todo, todo. O sea, ponte a grabar. O sea, más que nada distraerte. Distraerte. Distraerte más, pensar menos. Exactamente, así soy yo. Creanme que yo soy así. Así que ya saben, hay que alzar los ánimos y ponerse a bailar. Bueno, eso funciona bastante, ¿eh? Y sigamos las palabras de Rod, el consejero. Vamos con la sección Kuno, Papi Kuno, Tuplak, Tuplak, Tuplak. Pues el cuento está tranquilo, ¿eh? Kuno sin polémicas 2021 era cierto. La true, la true. Resulta que ahora vas a sacar un video musical. O sea, ¿qué? ¿Me estás diciendo que eres la nueva divasa del TikTok? Ya faltan pocos días para que saques su video musical. No estoy tan segura que si canta o no canta, pero creo que sí lo hace por diversión y para sus fans. Tampoco es que vaya a ganar un Grammy. Y ahora lo vemos, ¿no? Kuno en los Grammys. Ay, no me voy para atrás. Vamos con la sección Free B. Quédate aquí para ver Free B. Tanto lo pedían, pues aquí está Orson Padilla abriendo su corazón y diciendo quién realmente le gusta. Ok, ahorita no me gusta a nadie como tal. Estoy feliz, soltero, enamorado de Chocbal. Dímelo, cabrón, ¿cómo tú estás, cabrón? Ya cenaste, puñeta, porque es importante cenar y dormir mucho, puñeta, para que tú no te veas acabado como yo. Bueno, no le gusta a nadie. Es que hay temporadas que no te gusta a nadie. Pero sí le gusta a Naín, por lo menos. En el video de Quiero ser Messi, tú, mi Antonella. El Messi estará apto que lo mencionen. Pues parece que tiene su preferido en Free B. Y este es Naín. Y le ponen, Norson es real siempre. Y hablando de Naín, pues les mintió a todos sus fans. Se quedaron con las ganas de que él vuelva a Free B. La cosa es que Naín, todo bromista como siempre. Pues empezó a poner imágenes en el aeropuerto que decía que ya se iba para México. Y encima llevaba a su amiga a amar con él. Cuando yo vi estas imágenes dije, no es posible. Porque gran parte de América, pues no dejan entrar a los europeos. Pero después recordé que en México sí, porque todavía no cerraron la frontera. Punto aparte. Después dije, no, porque todavía sigue el juicio. Así que tampoco puede venir. Y después sí me entró la duda, ¿a dónde se va? A grabar un video musical donde su amiga Mar era la modelo del video. Y ahí dije, ah, tanto acercamiento, tanto videíto. Era porque estaban haciendo marketing para el videoclip. A mí no me engañan. Ustedes sí saben mover bastante bien las redes. Cada día me sorprendo más. Igual para que él vuelva a México va a tener que pasar todavía un tiempito. Además dice que quiere llevar a su amiga Mar con él. Antes de que os enfadís conmigo. Prometo que tengo un montón de ganas de llevar a Mar a México. Pero me tenéis que ayudar a convencerla, ¿ok? En verdad, los dos estamos en Valencia. Hemos venido a grabar un videoclip. Ella va a ser la modelo del videoclip. Lo esperaremos, lo esperaremos. Vamos con el tema de Jan. ¿Qué pasó con este chico? Pues él le había dejado en claro que no quería que vuelvan a nombrar a Yarian. O que no sean tan intensos con ese tema. Que no le pregunten por Darian o por Libardo. Sobre todo por Darian que siempre le preguntaban. ¿Dónde está? ¿Por qué no está contigo? Llámala. Haz transmisión con ella. Entonces él estaba como cansado. Parece que no entendieron muy bien el mensaje que quiso dar. Porque en sus comentarios seguían de intensos. Entonces él colocó. Gracias por todos los comentarios. A diario, pero no se puede. ¿No se puede qué? No se puede fluir. O sea que no va a hacer cosas solamente por agradarle al público. Si él quiere hacer un video con Darian. Lo hará cuando se sienta motivado de hacerlo. Y cuando no, pues no. No le exijan. Es más, puso el video. Y cerró los comentarios para que nadie le pueda decir nada al respecto. Bueno, puede ser que le fastidie. Que le estén preguntando por Darian. Pero ellos mismos son los que se expusieron y empezaron a hacer este tipo de videos, de acercamientos para que los fans que les gusta esta pareja se emocionen, se ilusionen. Y es por eso que le preguntan. Es más, yo creo que hay gente, es más, creo que hay gente que los ha empezado a seguir por la pareja en sí. Ustedes deciden qué hacer. Igual por aquí les dejo un videíto de Darian para que no se sientan tan tristes. Ya no llores, ¿por qué lloras? Es que Darian es muy sentimental. Pero ya siempre que no estoy triste, me queda feliz. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, otro canal de YouTube que puedes ir a visitarme. Y yo estaré muy agradecida. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos.